Los 5 mejores Fanko Pop de Stitch para tu colección Acabo de comprar el Fanko 55615 Pop, Disney Lillow & Stitch Stitch W barra ukelele y estoy muy contento con él. Es una figura de buena calidad, con una gran cantidad de detalles y colores. El tamaño es perfecto para los coleccionistas de Fanko Pop, y el acabado es muy bueno. Además, el precio es muy asequible. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros coleccionistas. Es una figura genial. Me encanta el Pocket Pop. Keychain de Disney, Stitch. Es un llavero muy divertido y único. El diseño es muy lindo y el material es de buena calidad. El tamaño es perfecto para llevarlo en mi bolsillo o en mi mochila. Me gusta que sea resistente al agua, por lo que no tengo que preocuparme si me mojo con la lluvia. Además, el diseño de Stitch es muy bonito y me recuerda a mi película favorita. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un llavero divertido y de calidad. Acabo de comprar el Fanko Pop Trains, Disney de 100, Walton Engine, Exclusive To Amazon, First of 5 To Collect, y estoy muy contento con él. Es una figura de Walt Disney sentado en una locomotora, con una gran cantidad de detalles. El diseño es precioso, con una gran calidad de materiales y una pintura muy bien hecha. Esta figura es una exclusiva de Amazon, y es el primero de los 5 que se pueden coleccionar. Es una gran adición a mi colección de merchandising de Disney y estoy muy contento de haberla comprado. Es una figura impresionante. Acabo de comprar el Fanko Pack 2 Pop. Stitch y Ángel Exclusivo de Lilo, y Stitch y estoy muy contento con mi compra. Estos muñecos cabezones son de excelente calidad, con detalles muy bien definidos y una gran cantidad de colores vibrantes. Me encanta la idea de tener estos personajes icónicos en mi colección. Además, el empaque es muy bonito y seguro, lo que me da la confianza de que mis muñecos estarán seguros. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estos muñecos a cualquiera que quiera tener una pieza de colección única. Acabo de comprar el Fanko Pop Vinyl de Guardians of the Galaxy 3 Group. Estoy muy contento con mi compra. La calidad de la figura es excelente, y me encanta la forma en que se ve. Me gusta el detalle de los colores vibrantes y la escultura. El tamaño es perfecto para mi colección. El embalaje es seguro y el producto llegó en perfecto estado. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros coleccionistas. Es una gran adición a mi colección. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.